Al haberse suspendido el partido de tercera edición, programa especial con los juveniles que se quedan en la sede de La Graciada y bueno, vienen también a comer acá la sede San Fructuoso, lo vamos a ir conociendo de a poco. Presentación. Me llamo Federico Rodríguez, tengo 17 años, vengo de La Valleja, juego en la quinta y juego en el centro delantero. Mi nombre es Matías Deis, tengo 18 años, vengo de Durazno, juego en la cuarta y juego de volante. Mi nombre es Luida Rosa, tengo 17 años, vengo de Paysandú, juego en la quinta división y juego de cinco. Mi nombre es Nicolás Álvarez, vengo de Paysandú, tengo 16 años, juego en sub-16 y juego en el centro delantero. Mi nombre es Santiago Lima, tengo 17 años, vengo de Salto y juego delantero. ¿En qué cuadro empezaron? ¿De a qué edad a jugar el fútbol? Ah, bueno, y arranqué en una escuelita allá en La Valleja, a los 3, 4 años. Pasé por Parroquia San José, toda la juvenil. Después, cuando entré a Cancha Grande, empecé en Guaraní-Zarandí. Y cuando fue un partido, empecé a jugar un partido en primera y me trajeron para acá, para Wander. Yo arranqué a jugar en San Jorge, en un club ahí que había en el barrio. Y después pasé a Wander de Durazno. ¿A qué edad empezaste a jugar? Arranqué a jugar a los 10 más o menos. Y después pasé a Wander de Durazno, jugué dos años ahí y después vine para Wander. ¿Jugaste con Manu Castro? No, Manu él jugó antes. Él se vino antes para Wander. Yo arranqué a los 3 años en Bellavista, allá de Paisantú. Hice todo hasta los 13 años. Que hicimos un partido contra la pre-sécnica de Wander. Y me dio el técnico acá. Vinimos al complejo de votos a jugar. Y ahí me quisieron. Vine, hice la pre-temporada y ya estoy desde séptima acá. Yo empecé a los 4 años en progreso. Juegué hasta los 13, hasta que me vine a probar a Wander. Hice la pre-temporada también y estoy desde séptima acá. Yo arranqué los 3 años por universitario. Hasta los 15, que vine acá a Zeta. Y está, ya arranqué la pre-temporada. Cuenten a la gente para que sepan lo que es un día a la semana de ustedes. Te cuento más o menos a la semana, como es para mí. Arrancaría un lunes viniendo de La Valleja. Iría al liceo. Y después del liceo vuelvo a la sede y como. Almuerzo, vamos a decir. Voy a practicar y después vuelvo y ahí quedo libre. Así que eso lo hago los lunes, miércoles y viernes igual. Los días que me cambian son los martes y jueves. Voy al liceo. Voy a entrenar normal. Y después de esa práctica vamos a un gimnasio con Luis. Vamos a un gimnasio para algo complementario para nosotros mismos. Yo un día a la semana lo arranco, me levanto, voy a la práctica. Después vuelvo a almuerzo. A media tarde más o menos voy a estudiar un curso. Y después quedo libre. Y tres días a la semana meto doble horario. Mi semana sería más o menos como la EFE. Vendría los lunes, obviamente Paisandú, que es de donde vengo yo. Vengo, voy al liceo, vuelvo al liceo y después iría a entrenar. Eso sería los lunes, miércoles y viernes. Después los martes me levanto, voy al liceo. Después vuelvo, voy a entrenar y iría al doble turno que tengo a entrenar en un gimnasio. Para mí la semana sería levantarme, desayunar, ir a un curso, después llegar, almirzar y después ir a entrenar y después quedaría libre. Me levanto de mañana, desayuno, voy al curso y voy a ir a ir al almuerzo cuando llego. Y después me voy a entrenar de media para treinta. ¿Todos entrenan en el mismo lugar? Sí, en Burgues. Con diferentes horarios. En realidad, Matías que están cuartas, entrenan mañana y nosotros cuatro. ¿Cómo es esa tarde cuando todos quedan libres de entrenar y hacer cursos? ¿Cómo hay tareas que hacer? ¿Juan al play? Mucha opusica del mat. ¿El play que nos falta? ¿El play que nos falta? Unos matos ahí de Lufa. Y ahora se armó una democracia, como quien dice, de dividirnos para las tareas. Porque a veces que se nos sucia mucho en la sede y quedaba toda sucia. Entonces tuvimos que, a los que somos siete, dividirnos las tareas para limpiar y para eso. Porque martes, jueves y sábado va a una senda de Valeria, que la limpiaron a nosotros, pero no alcanza porque siempre hay algo sucio. Entonces, lunes, miércoles y viernes, nos dividimos entre grupos para al mediodía limpiar y que quede todo prolífico para vivir bien. Somos testigos de la democracia, funciona. ¿Cómo hacen los fines de semana? ¿Se van para afuera? ¿Algunos se quedan? Yo la mayoría me quedo. ¿Los demás según? Sí, me parece que se complica también, porque yo sé el saldo. El saldo es el aumento. ¿Y los demás? Yo siempre me voy, porque me quedan 200 kilómetros, que no es nada. 150 kilómetros, o sea, dos horas no es nada, yo siempre me voy. Yo muevo el fin de semana por medio, más o menos. Pero igual no me queda tan lejos como a Santiago, o a Nicolás, o a Luis. Al ser de Urano, son dos horas y ahí, como se ve. A mí me queda lejos, pero casi siempre me voy. Por fin de semana, de vez en cuando me quedo, pero la mayoría de los fines de semana me voy, porque la familia puede. Sí, y esos compañeros o amigos que quedaron, que ustedes juegan al fútbol, ¿les preguntan algo de cómo es ahora esta vida casi profesional de jugar un equipo de Montevideo? Capaz que como Wander, que es un equipo reconocido en el medio, se pregunta al principio, se habla. Sí, en realidad, el grupito de amigos creo que lo tenemos todos, diferente, obvio. Y me parece, no sé, en mí, que a mí siempre me preguntan cómo te estás yendo, siempre me tiran siempre para adelante para que siga, porque en realidad, que quieran o no, los que son verdaderos amigos, sienten también. Y a mí me vienen a ver, me tiran adelante porque quieren que llegue, porque en realidad todos quieren lo mejor para uno, ¿no? Todos calladitos. ¿La familia qué opina cuando lo ve los fines de semana? A mí feliz. Porque no te ve nunca. No, casi nunca. Pero la familia, ¿cómo vio este crecimiento? ¿Pasar a jugar un cuadro capaz de la zona, del departamento, que se vengan a Montevideo, y que, bueno, que empiecen a hacer sus carreras? La verdad que, o sea, mi familia se siente por un lado orgulloso. Ha venido una vez sola a verme, porque yo si bien estoy en Durazno, en que tengo a mi abuela, y eso ellos son, de más lejos, son del interior. De Durazno, 100 kilómetros para afuera. Entonces le complica también venir todos los fines de semana a ver los partidos. Yo tengo a mi viejo que no ha faltado ni un partido, yo tengo en Wanda, por suerte. Es el que me ha seguido siempre, siempre. Mi madre ha venido también en ocasiones, pero mi padre, el que nunca falla, siempre está ahí. Siempre va a estar alentando, me tirando para adelante, dando mis indicaciones, porque mi padre juega al 9 también. Entonces siempre algo para corregir, o algo para dar para adelante, o no está mal. Siempre está, por suerte. Siempre lo tengo ahí a mi familia que me está apoyando. ¿Se han quedado algún fin de semana todos juntos en la sede? No, todavía no. ¿Todos todos o no? Todavía no. Está bien. ¿Y cómo es esa semana? Esa semana cuando empezaron a cagar, los últimos que cayeron, capaz que el Luis ya estaba ahí como jefe de territorio. ¿Cómo fueron los primeros días? Esa convivencia. La verdad yo que fui el último que llegué, el primero como todo, no lo conocé, y esa timidez que sentí ahí de arranque, pero enseguida llegaron, ayudaron a preparar mi cuarto, como si era el nuevo. Luis buscó, ahí nos trajeron, para acomodarme, que tuvieran la más comodidad posible. Y ahí ya te das cuenta, más o menos, el compañerismo que hay entre nosotros. Sí, cuando llegamos también, llegamos casi todos en el mismo día y había esa pelea por los cuartos, ¿no? Porque hay un cuarto que es de tres, hay otro que es de dos, hay dos de dos, y hay uno que es uno solo, que es donde estaba el capitán, pero después vino los chuchos de miedo y tuvo que venir conmigo para el cuarto de dos. A ver, ¿quién dice quién es el que falta? Porque bueno, dijeron que son, falta gente acá. ¿Quién falta? Falta Agustín y Díaz. Bueno, ya lo vamos a tener en un próximo bloque de estos juveniles para que conozcan. ¿Cómo duermen? ¿Cómo se repartieron? Una cama que no duermen. ¿Cómo se terminaron de repartir en esos cuartos? También falta Lucas, Lucas Couto, que por general no duerme de noche, pero también está en la serie, viene el mediodía y come el día de almuerzo con nosotros. Claro, Lucas duerme contigo. Lucas duerme conmigo. Adelante, yo comparto cuarto. Ahí va, ahora me fue declarado. Hola, Dudo. Yo comparto cuarto con Díaz y Agustín, y prima dorme solo. Bueno, no, no, está bien, duerme solo, antes el lucho dormía solo y ahora bueno, con el lufa. ¿Cómo ven el futuro? ¿Seguir en Wander, subir categoría a categoría y llegar a primera? Creo que el deseo de todo es ir subiendo cada año o cada semestre. Y el objetivo de todo es llegar a primera. Pero, no sé, hay que pelearla día a día ahí. Yo en general que no estoy jugando mucho, pero en cada entrenamiento tenés hartoso para tratar de estar ahí y luchar para llegar. Muy bueno, además lo importante es que hay salud, me parece. Bueno, ¿cómo les cayó estas primeras notas? La gente lo va a conocer, va a estar colgado en Radio Difusión Bohemia. Va a ser uno de los primeros capítulos de, bueno, de lo que son las jubilas de Wander en el interior para que la gente lo conozca. ¿Ya se les fue el chucho? Bueno, sí, con un poco de risa ahí. Me había encantado, pero bueno, de las primeras notas que hacíamos. ¿Vas a la vida? Bueno. Bueno, yo vamos a hacer una nota para que la gente lo siga conociendo. Y bueno, en una segunda ocasión juntaremos a todos y seguiremos hablando. Despídanse nomás. Hasta luego.